¡Oíste hablar de las momias! Los egipcios momificaban a sus muertos intencionalmente para que se mantuvieran en buen estado. Pero la momificación también puede ocurrir en forma natural. Momificación del árabe momilla. Y el persa, mum. Antigüedad mínima, 10.000 años. Antigüedad máxima registrada, 70 millones de años. A veces, la preservación de partes blandas se da simplemente por un molde, y no porque se haya conservado verdaderamente el cuerpo. Un molde famoso es el de los pichones de Aukamahuida, en Neuquén. Los pichones de dinosaurios titanosaurios de Neuquén se estaban desarrollando en el interior de los huevos cuando un río se desbordó e inundó los nidos, rompiendo los huevos que se llenaron de agua y barro fino. Este material copió a la perfección la piel de los pequeños dinosaurios y luego se secó y endureció. Entre las momias de mayor detalle se hallan los mamuts de Siberia. A veces se encuentran tan bien preservados por el hielo ártico que los expedicionarios pudieron alimentar a los perros de los trineos con su carne. Y recientemente se ha podido descifrar su ADN. En la historia de la paleontología las momias fósiles son raras, pero hay bastantes. Las más famosas son las de dinosaurios de Pico de Pato, de Canadá y Estados Unidos, que están muy bien preservadas. Otra momia fósil es la de un Tesselosaurus, un pequeño dinosaurio que había conservado su corazón momificado. ¡Suscríbete al canal!